Las Águilas de la América no desaprovechan el tiempo y ellos andan trabajando a capa y espada y dándole duro y tendido, buscando en la MLS en Sudamérica, en Brasil, Estados Unidos, Europa, andan buscando refuerzos. Y llega el turno ahora de Edwin Mosquera. Edwin Mosquera, sí se acuerda de un Mosquera, ¿no? Acuérdense de un Mosquera en la Liga Mexicana, acuérdense precisamente. De un Mosquera en la Liga Mexicana, precisamente en las Águilas de la América, pero bueno, eso ya es otro asunto. Bueno, pues Edwin Mosquera, futbolista de 22 años de edad, colombiano, y lo quieren para reforzar la línea ofensiva, principalmente ahora que ya Julián Quiñones ya está fuera. Entonces hoy comienza nuevamente el tema de buscar a un nuevo delantero, un nuevo ofensivo que pueda ayudar precisamente en esa zona. Y más que nada, buscar cumplir con las expectativas y con la idea de un jugador excepcional. Y ahí es donde entra el tema de Edwin Mosquera, un futbolista joven, que les digo, y yo se los quiero decir aquí. Si vas a traer a alguien para poder cubrir a Julián Quiñones, uno se imagina que vas a ir a traer a un jugador ya realizado, a un futbolista que demuestra, un futbolista que ya es un jugador que está en perfectas condiciones, ¿no? Futbolísticamente hablando, que cumple, que es redituable en su equipo. Uno piensa que van a ir por alguien así, no que van a ir por un jugador que, si bien es cierto, tiene juventud, pero que le falta o que no tiene las condiciones futbolísticas con las que está acostumbrado o con lo que acostumbrado al americanismo. En ese marco llega precisamente Edwin Mosquera, un jugador joven, 22 años de edad, no es titular indiscutible, es un revulsivo que están utilizando en el equipo del Atlanta. Se encuentra precisamente en el Atlanta United, tiene contrato hasta el 2026, solamente ha jugado poco en este torneo, en 17 partidos de la Liga MLS ha jugado 15, pero de esos 15 solamente ha jugado de cambio, solamente ha jugado de cambio, ¿si me explico? O sea, es un jugador que le han brindado la oportunidad poco a poco, juega tanto por izquierda como por derecha, me gusta por ese lado. Jugador colombiano, que yo creo que los colombianos en el América no han cuajado tanto, a excepción de uno que otro. Yo sé que por ahí ustedes tendrán algún nombre que digan, ¿sabes qué? Pues te equivocas, hay un colombiano que sí la reventó, que es este y este y este. Bueno, pues está muy bien, ¿no? O sea, yo me refiero a que no todos los colombianos han venido a reventarla en el equipo americanista. No han tenido esa fortuna. Desafortunadamente lo tenemos que decir de esa manera, ¿no? Hay que mencionarlo tal cual es, porque en realidad sí, el jugador no ha, no ha, bueno, al menos Edwin no ha sido el extraordinario. Sin embargo, la directiva de los Ángeles del América levantó el teléfono, habló con la directiva del Atlanta y dijo, Oye, me gustaría saber qué onda con este jugador, me gustaría saber qué tramas con él, te gusta, porque a nosotros nos interesaría tener los servicios de Edwin Mosquera. Y es ahí donde el Atlanta United dice, no hay problema, este, pues estamos analizando, vemos, el jugador está jugando, no es titular indiscutible, porque no lo es, pero es un chamaco que tiene mucho potencial y que puede lograr todavía buenas cosas en el equipo del Atlanta. Y eso es lo que andan ahí ahorita trabajando, ¿no? Y en las Águilas del América, pues le pregunto, bueno, ¿cuál es tu interés? Pues me gustaría tenerlo. Y de entrada se menciona que las Águilas del América andan buscando un préstamo con opción a compra. Para poder reemplazar a Julián Quiñones o poder reemplazar en su momento a Brian Rodríguez, creo que Edwin Mosquera no haría. De entrada les voy a decir que María es una plaza de extranjero para atraer a un jugador joven que le hace falta todavía levantar el nivel. De entrada, ¿sí? De entrada. Ha estado, bueno, el jugador ha estado sondado por varios equipos, bueno, por varias ligas, en Colombia, en España, ¿sí? Este, sin embargo, en el equipo del Atlanta analizan muy bien si darle salida o no. Eso es lo que están mencionando, ¿sí? Eso es lo que están mencionando. Bueno, van a ver, ¿sí? A ver qué es lo que sucede, a ver qué es lo que logran hoy en día. Pero están analizando muy bien la postura, precisamente, de la institución. Entonces, esto es lo que ha mencionado la situación con este jugador. Ahora, otra de las cosas por las cuales yo veo que el jugador no llegaría a la liga mexicana, principalmente con las Águilas del América, yo veo que no. No, les digo, yo veo que no. Es precisamente por la lesión que acaba de sufrir. El jugador acaba de sufrir una lesión. No está en buenas condiciones para poder jugar. No está en las mejores condiciones para poder estarlo. Se va a perder, ahora sí, no recuerdo si tres o cuatro semanas para poder recuperarse. Eso es lo que hay con relación a ello. Bueno, pues eso es lo que están analizando, ¿no? Viendo a ver qué es lo que sucede con Edwin Mosquera. Pero bueno, les digo, tranquilos, ¿no? El junior de Barranquilla también estaba buscando, precisamente, a Mosquera. Lo estaba buscando. Pero, pues, no se dieron las cosas. No se dieron las cosas y, bueno, el futbolista hoy, pues, está deseoso a seguir buscando más minutos. Por eso yo les decía, para mí se me hace de locos pensar en un Edwin Mosquera. No significa que sea un mal jugador. Significa que ahorita, en estos momentos, el América no debe de estarse fijando en jugadores que pueden ser formados. No, el América debe de buscar jugadores ya formados. El América debe de estar buscando jugadores ya realizados. No tanto jugadores que, ah, posiblemente me den, posiblemente esto, posiblemente... No, no debe de andar buscando el América ese tipo de futbolistas. Así que, por lo que hay hoy en día y por lo que se ha vivido hoy parece ser que el América está sondeando en diferentes lugares. No deja de ser un directivo con grandes habilidades. El equipo del, bueno, de las Águilas del América no dejan de ser, precisamente, algunos, pues, más que nada, para poder cumplir con las expectativas, ¿no? Eso es lo que hay. Eso es lo que se menciona hoy sobre la situación que se vive en el mercado de piernas. Y, bueno, a ver hasta dónde, hasta dónde llega y esperemos que todo salga muy, muy bien, ¿no? Eh, esperemos a ver qué, eh, a ver qué será, ¿sí? Eh, y creo que esto es una buena, eh, un buen momento para que el América pueda seguir trayendo refuerzos y para que el América pueda seguir trayendo jugadores, ¿no? Eh, algunos van a, algunos van a, algunos van a, este, pues, ahora sí, algunos van a sorprender. El América yo creo que va a sorprender, eso sí, ¿sí? Yo quiero si, este, van a sorprender, pero, bueno, veremos hasta dónde se llega. Eh, a ver hasta dónde logran esas compras en este mercado de piernas de este 2024.